Open SUSE es una distribución de sistema operativo basada en Linux que se enfoca en la estabilidad y la facilidad de uso. Ofrece dos variantes principales, OpenSUSE Lib, diseñada para hacer una distribución estable y confiable, y OpenSUSE Tumbleweed, una distribución de lanzamiento continuo que proporciona software actualizado de manera constante. Open SUSE utiliza el gestor de paquetes IPER y ofrece herramientas de administración avanzadas, como YAST, que simplifican la configuración y administración del sistema. Además, cuenta con una comunidad activa que brinda soporte y colabora en el desarrollo de la distribución. OpenSUSE se distingue por su enfoque en la colaboración con la comunidad de código abierto y la participación en proyectos upstream. Esto significa que los usuarios de OpenSUSE pueden beneficiarse de la experiencia y la calidad del software de código abierto más reciente. La combinación de estabilidad y actualización de software hace de OpenSUSE una elección atractiva tanto para usuarios casuales como para entusiastas de Linux que buscan una experiencia confiable y versátil en sus sistemas. ¡Gracias! 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 Gracias.